Podemos comenzar algo así antes de hacer la intro, antes de comenzar este programa. Quiero abordar un tema que quiero preguntar, ¿no? Lejos de mí de querer hacer confusión, chisme, o buscar clickbait, ¿no? Lejos de mí de causar así, este, algo que pueda hacer pelear amigos, ¿no? No va a salir en TikTok como click. Claro, algo que jamás va a salir en TikTok, ¿no? Ajá. Pero, mano, ¿qué sentiste cuando viste esa foto, pues, de tu causa, pues, de tu compañera de podcast, tu socia, con quien tú tuviste un sueño y lo lograron y siguen creciendo y sus metas iban más allá del horizonte? ¿Qué sentiste cuando viste que iba a ser otro podcast, parece, pues, ¿no? Porque hubo una foto romántica. Que ya es tu amiga que nunca le confesaste tu amor y terminaron solo siendo amigos. Ya. Pero ya ahora ella tiene su amor, pues. Ya. Que casi no nos damos cuenta que están enamorados, ¿no? Porque casi no publican nada. Este, yo ni sabía que tenía una relación, ¿ah? Porque no vi nada. Es la única relación que tiene tiempo. Claro. Es la única relación que sí dura. Hasta el músculo se me comenzó a reír. Es la única relación que sí ha durado, sí ha durado, porque no han publicado nada. Ah, es la única relación que ha durado y no ha publicado. Ah, ya. Es de esas que no publican nada, pero están bien. Bueno, todas las veces que he saludado a estos chicos, este, no existen aparentemente, ¿no? Claro. Pero, pero, sin abordar otros temas, lejos de mí, de generar polémica, ¿no? Te voy a responder. Vi un microfonito, iban a hablar de relaciones. Y ustedes hablan de relaciones. Básicamente, es la evolución de que somos así somos. Que siento lo normal, ¿no? Espero que le vaya muy bien, que crezca, que tenga sus proyectos. Cada quien tiene sus proyectos, sus carreras personales. Entonces, este, nada, desearle lo mejor. Porque evidentemente... Porque yo vi a Enric Latorre. No sé si... Un saludo para Rick desde acá, un abrazo para ti, Rick. Saludos, saludos. Gran persona. Una persona increíble. Nunca me han funado. Nunca he salido en ninguna de esas huevas. Pero estás ahí y saliste porque te etiquetaban, pues. Ya. Te etiquetaron bastante en Instagram, ¿no? Sí, pero F por John Oscar. F. Tanto que llevó al... Tanto que llevó al... ¡Señorita Roxana! ¡Señorita Roxana! ¡Señorita Roxana! ¡Aquí están sus flores! ¡Trump! Tanto que hizo. Él era el del patrón. Él hizo todo. La llevó de viaje. Ah, de la mano. Por eso siempre he dicho. Nunca es suficiente. Mano, solo quiero decirte que ¿sabes qué le pasó a mi causa? Se llevó a cuatro. Se llevó al arquero. Pateó. Y el número nueve cagón. Antes de entrar al arco, metió el gol. Le quitó todo. Lo dejó ahí. Estaba ahí. Ah, está bien. Tontando la pelota. No voy a... No voy a alimentar el morbo de la gente. Para no darme... Yo sí alimenté. Yo le di like a 57 comentarios. Los conté, ¿ah? 57 comentarios que decían F por Brian. ¿Qué será de Brian? A todos les di like. A todos les di like. Solo si el que somos continúa, aparentemente va a tener una nueva visión. Ahora ya no hay jodas así. No, ya va, se va a controlar. Aburrido, 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 aburrido. Bueno, no lo digo yo. Ajá. No. Que ya no va a haber jodas así, ya no es... No, no, no lo digo yo. Lo dice la gente. Ah, claro, porque... El público dice de que ahora que como la señora, este... Ya está con pareja. Blanca. Entonces va... Mira lo que me está haciendo esta cosa. Oye, tu perra está mordiendo el cable y me refiero a tu mascota. Ya. Y la gente ha dicho que ahora ya se va a cuidar más, ya no va a jugar ahora con Brian porque ya tiene pareja y no quiere incomodar a su pareja. Pero a mí la señora me ha dicho que ya ha hablado con el señor y le ha dicho que el trabajo que tiene con Brian es muy aparte. Si no le gusta, chao, chao. Porque uno tiene que respetar el trabajo. Ah, recién. O sea, me he soplado ocho capítulos del que somos para que recién diga, uy, no, creo que tenemos que trabajar bien. Así que el chico tendría que comprender que parte de ese podcast que Brian la apuntee de cuando en cuando. No, ¿es qué? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué parte de podcast? ¿Qué no? ¿Qué tienes? Siempre ha sido. No, nunca ha sido. ¿De puede show? ¿De puede show? Su puteadita de qué somos. Es que somos. ¡Ey! ¡Ey! Solo que como ahora el que somos tiene límites, yo también voy a poner mis límites. Pero tú no estás con nadie. No, 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 no se trata de eso. El mismo hecho de que yo no esté con nadie, eso hace que me juegan de muchas maneras a vidas. Y por haber, tú tienes la culpa de muchas de las relaciones que no me han funcionado. O yo no tengo culpa de nada. Yo en este momento, yo he dicho solo. Porque todo el mundo dice. Yo solo he dicho la verdad. Oye, cuando hemos tenido a las susodichas que él buscó formalizar. ¿A las qué? A las susodichas. No diré nombre. ¿Qué he dicho yo? Que todo esto era hashtag humor, hashtag comedia. A las participantes. A cada una de ellas, que conste que no han sido muchas. No. Quiero dejar claro que Brian no ha querido. Por no decir bastantes. No, han sido pocas. Han sido pocas. No digan eso, que después me están mandando un textazo diciéndome. Ay, ahora la gente se alude por todo. Son santos ahora, ¿no? Ay, sí, como tienes. Aprenda a la vela, a prenda a la vela, a esa santa. Presuntamente. ¿A cuál de todos? No, a la que funo por Club Friend, siempre que pueda. Ah, qué divertido, sí, sí. Hey, ¿tú crees que no sales? Pero yo sé cómo ves los videos. Saca este clip, saca mis palabras. Yo te funo por mi Club Friend. ¿Sabes qué divertido? ¿Qué? Que los Club Friend normalmente lo usan los chicos y las chicas como para publicar sus culos. Seamos sinceros. Brian lo usa para publicar sus denuncias. Claro. Es que lo que pasa es que... Para compartir toxicidad. No, para tener un archivo de memoria y destaco esas huevadas, tengo un círculo para destacar. Yo te he dicho que ahí guardes todo, porque acá las cosas tienen que ser claras y justas. Aquí nadie tiene por qué venir a hacerse la santa o el santo a venir a decir, yo no hago esas cosas. Yo no hago esas cosas. Yo no hago esas cosas. Y pum, bloquea. Y pum, bloquea. Y se hace la punta más. Ah, pero cuando quieren plata... Ah, sí, sí. Bueno, ¿cuál es el tema del día de hoy? Que ya quiero denunciar a las madres. Madres y padres. Madres y padres que vienen a cobrar la pensión el viernes por la noche. Claro, porque el fin de semana es el día que más estudian los chicos, ¿no? Como si yo no supiera que es para tu juerga, pe. ¿Para qué me pides plata? A mí, a mí. No, Brian. A mí. ¿Por qué me pides plata los viernes? Viernes 7 de la noche. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quieres ir a pasear con tus culos? Exactamente. Como ya no te quieren financiar. Está ahí, pe. Yo sé, yo sé cómo eres, pe. Yo te digo. No, Brian. Dejen de switchar a Brian. Dejen de ponerle la cámara a Brian porque no es Brian esto. Soy yo. Basta ya. No van a estar haciéndole eso a Guilherme. No veo que Guilherme habla y mi cara sale ahí. No lo enfoques. No, va a ser todo, todo eso va a ser con Guilherme. Porque yo sé que me pides plata los viernes en la noche para guardar y todavía te molestas cuando te respondo lunes en la mañana como diciendo que necesita la niña. Mi niña y mi niña. No es Brian. Dejen de enfocar. Chicos, de edición, por favor, dejen de enfocar a Brian. Ya, bueno. ¿Cuál es el tema del día de hoy, señor? Pensiones. Sesenta y cinco. Jubilación. Jubilación. ¿Cómo te ves de anciano? Me gusta. Rodeado de prostitutos. Bienvenidos a Cicoloqueando, el programa que empezó donde yo estaba en la mierda, después estuvo Guilherme en la mierda, después la producción en la mierda, luego el público en la mierda, ahora YouTube. Salimos en el algoritmo de ¿Tienes depresión? No, Cicoloqueando. Te quieres matar hoy día. Salimos con la publicidad de los mormones. No le encuentras sentido a tu vida. No le encuentras sentido a tu vida. Únete a la iglesia a Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Sabías que una oración te puede animar? ¡Claro que no! No, Brian. A ver, Brian, ¿qué has hecho esta semana? Obispo, yo he tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Ok? Eso es pecado, hijo mío. Eso es pecado, hijo mío. Tienes que ayunar. Lo que tú gastas en el ayuno tienes que entregarlo en tu diezmo. Y también un par de noches donde, cuando no comes en la noche, ¿qué es? ¿Qué? Es ayuno. ¿Ayuno también? Ayuno también. Ok, tienes que ayunarte varios días y toda esa plata la metes ahí en tu diezmo. Y puta, reza. Y voy a decir, pero no fue tan grave porque no le quité la virginidad porque fue contra la natura. ¿Eso está mal? Vamos a ver la cámara. ¡Blanca! Tiene todo este espacio acá, la pendeja. ¿Cómo nos vemos de viejos? Yo no sé si llega. Yo no llego. ¿Nunca has visto que hay viejos que ya no querían llegar y los obligaron a llegar? Puta, y nosotros no vamos a querer llegar y vamos a llegar. ¡Hala! Porque siempre que quiere llegar no llega. Pero el que ya quiere morir, ahí lo empujan. Encima tú vas a parecer Patricio Estrella, hijo. Por la diabetes te va a cagar. El papá de la chica. El papá de la chica súper poderosa. Con mi ropita así. ¡No, dame! Usando mi bracito como mortero de bartender. Para chancar coca. Pelado, pelado, pelado completo. Vas a ser tú brailleña, ¿no? Ah, no. Yo sí, yo ya me rapo ya. Como las huevas. Ay. A menos que me llegue el signo zodiacal y ya me tenga... Ah, claro, claro. ¿Cómo el signo zodiacal? ¿Qué signo zodiacal soy? Mira. ¡Ah! Que Maya se convierta en perlita porque su papá es don Cangrejo. A eso se refiere. Pero yo quiero llegar al punto de, no sé, tener mi propia escuela, pero gratis. ¿Escuela de qué? De artes. De pendejadas. En arte, arte en general. Artes. Claro. Escuela Brian Steven, artes escénicas y homosexuales. ¿Por qué pendejadas? ¿Por qué crees que yo podría ser esto? No, es que di un huevón. ¿No has visto? En TikToks, había un tiki-toki, como diría tu amiga la del otro podcast. Había un huevón que enseñaba, pues, un viejito. ¿Ya? He visto que enseñaba el arte de la seducción. El arte de la seducción. Porque dice, eso es que te dicen, mírala y cógela el hombre y dile eso. Dice, es un huevado. Te decía, mira, llévale este detalle y di esto. Y luego te vas. Y te decía cosas así a la antigua. Pero sencillo. Llévalo un chocolate y dile. Solo porque estaba trabajando, fui a una tienda, vi algo que me hizo acordar a ti. Hola. Y te dejé el chocolate. Sí, nada más. Toma. Toma. Chao. Cuídate. No, no, no. Cuídate. Que te vaya bien. Que tengas un lindo día. Exactamente. Cosas así. Te decía el viejito y tú decías, no. Es más barato que decía el otro huevón. Llévala una cena a un restaurante elegante. Gente, ¿qué? De verdad. Hay que enseñarles eso. Son cosas que uno tiene que saber desde chivolo. Y luego, mira. Son naturales. Se tienen que salir naturales. Te deja el chocolate y se está pensando en ti. Se va. Al baño y pafoto el pene. Ya, eso no. Eso no. Ahí no. Eso no. Es broma. Hashtag humor. Hashtag comer. Basta ya. Nunca mandes tu pene si no te lo han pedido. Y aún así te lo pidan. Salvo que tengas. No lo mandes. No lo mandes. Salvo que lo hayas hecho un sticker con una carita divertida. Claro, que lo tengo. Como, estoy hablando en serio. Claro. Con sus lentecitos y ternos. Hablo en serio. Como que sea un sticker así. Con un muñito. Modo serio. Modo serio. O que le pongas ahí, le pintes ahí su boquita, le pongas su peluca, quedé payaso. Claro, cosas así. Bueno, si ya es ese, ya como que sí. No, pero tú serías un viejito que junta a los jóvenes y le dice, huevo, suelta el Fortnite, carajo. No, yo me sentaría a escuchar sus problemas. En mis tiempos. No, señor, lo que pasa es que ella me ha dejado por otro. Pero ella dice que ya no lo ama y que quiere volver conmigo. Ven, ven, ven. ¿Has visto el padrino? Sí. Ven, ven, ven. Ven, pequeño. Hucha, tu madre. Y de vuelta te daría, pero no. Me ensucio la mano. O sea, es imbécil. Escúchame, tengo una cita ahorita. Anda, cómprame un Nancy de Nafilo de 50. Y cuando regrese, hablamos. La mierda. Ya averiguaste el nombre. Huevo, mi abuelo tenía un culo de esos. ¿No era Cialis? No, es Cialis de Nafilo. Mi abuelo tenía... Yo una vez llegué con dolor de cabeza y me tomé una pastilla azul pensando que era Pronax. Ah, ya. O sea, por el dolor. Sí, es color azul, baboso. Es color azul. El Apronax también es azul. No, el Apronax es blanco. Hay azul. Hay azul. También. El Apronax como tal es azul. Creo que lo que cambia es la forma. Claro. Entonces, ahí, y me lo tomé. Dije, me seguía doliendo la cabeza y el huevo. Pero la otra... Pero ahora dolían dos cabezas. Sí, era. Dos cabezas le dolían. Yo dije, ¿qué habré visto? Estaba viendo Magali, huevón. Yo dije, ¿me pone Magali? ¿Qué cosa? Me dijo, ok, voy a... Bueno, Magali lo siento. Lo siento, Magali. ¡Ah, qué asco! Dije, ok. Y así va... ¡Ah, ya! ¡No, sigue! ¿Qué fue? Estoy en mis mejores años. ¡Qué asco! Hasta que tuve que llamar a mi abuelo. ¿Qué tengo que hacer? Que de verdad es bien rápido eso. Abuelo. Es que, ¿qué pasa? Abuelo. Abuelo, me duele. Abuelo, ¿qué ha pasado? Me he tomado una pastilla que estaba en el cajón. Esto, abuelo. Me llevó al hospital y me inyectaron para adormecerme. Porque me pude haber muerto de un infarto. ¿Qué? Claro. Es que cuando se queda mucho tiempo parada, puedes morir. ¿Qué? Cuando se queda mucho tiempo parada, ¿puedo morir? Hay gente que se queda con esas horas parada y... ¡Uy, ya se cagó! El día que tenga flaca ya se cagó. O lo puedes perder o puedes morir. Si me preguntas... Ayúdame. ¿Te salgo? Sí, me pudo morir. ¡No, no, tú no! ¡Tú no! Así son los amigos. Casi me muerde. A ver, a ver. Muy bien, blanca. Tronchato, tanto que vuelan. Acá vino. Asadísima, mírala. ¿Qué pasa? Esa es mi perra. Esa es mía, esa es mía. Esa es mi perra. Esa es mi perra. Defiende mi pene. Chiquita, ya no le van a hacer nada a tu pelón. Tú tranquila. ¿Qué fue? Es toda tuya. ¿Qué fue, mana? ¿Qué fue? Ah, viene a cuidar. Yo también quiero. A ver, pa ver. A ver. No puedo sentar a mirar. Oye, ya, basta. Ya, sí. Ya, la cuestión es que no sé cómo, pero había uno de mil maneras de morir. Ya. Que yo veo esos programas. Oye, pero ya no da, ¿no? ¿O sí? Es que ya están mil maneras más. Es que están esperando que mueran otros mil. Dos mil maneras de morir. Oye, yo vi uno de, por inflar globo. ¿Cómo? ¿Con lano? No, pues, inflar. Puta. Infló globo y se le reventó una vena en el cerebro y ahí quedó. Todo por hacer fuerza. Había otra que... No me des ideas. Caramba. Mañana está con sus globos pénsiles adentro de una docena, una docena de globos pénsiles. No estoy aprendiendo globoflexia. Hay otra que estaba ahí y murió así. ¿Ah, sí? ¿Se ahogó? ¿Se ahogó? Estaba... Porque cayó, tú sabes que cae el chorrito. Es el que está ahí. ¡Avísame! ¡Me ahogo! ¡Qué puto asco! ¡Qué asco! Mejor afuera que adentro. Como acabo de ver una noticia de Aida Martínez. ¿Ya? Que ella la operaron de las vistas porque tenía... Estaba perdiendo la visión. ¿Ah, sí? Claro. Y pero la entrevista contrasta con otra entrevista que le hicieron años atrás, donde ella estaba con un chivolo, ¿ves? Y decían, ¿y tú? ¿Por qué estás con chivolo? Porque los chivolos, pues, a cada rato, pues. Y ahí las, pues. ¡Ay, la visión! Mucho ácido en los ojos. Igual, Aida, yo... I love you. I love you so much, me. Ahora cocina. Tiene un programa de cocina en Guatemala. Sí, uy, uy, qué rico. ¿Ah, sí? Ni idea. Yo, yo, yo. Mujeron, ¿ah? Mujeron, ¿ah? Hermana, yo. ¿Sabes cuál es la mejor? Cuando la chica llega con su ojo rojo a casa. Ya. ¿Y qué te pasó? No, me entró algo al ojo. ¿Qué cosa? No, nada. Semen. Un par de hijos. No, y queda así, parece... Ahora, cuando seas viejito, ya no te va a salir así, Brian. Sale ya. Sabe como coágulo. Sabe como cuáculo sobrecocinado. Ella ya la está viviendo ya. Mira, de mi viejito no vas a estar hablando, ¿ya? O ese pie, ese pie, ese pie, no, ese pie con el fruto seco, con chubolita, con chubolita, con esas cosas así. Con chubolita, con chubolita, con chubolita, con chubolita, con chubolita, con chubolita. Pela a mandarina todos los días, todos los días. Con la boca, sin manos. Y las pepas te las hace... Oye, pero de viejito ya... Tú vas a ser el viejito... Yo creo que vas a ser el viejito consejero. Pero ese es el borracho que siempre está en la cantina. Tal cual. Me llama. Es más, va a crear su cantina. Ah, yo sí. Sería un gran negocio para Brian Steady. Ajá. Claro que la mitad del negocio se iría en el consumo personal, ¿no? Obviamente. Las utilidades. Y peor que tiene unos amigos borrachos, pues, este, Tefo, toda esa gente que diría, oye, ¿qué? ¿Le vas a cobrar a tu causa? Oye, esos son buenos socios, ¿ah? No. ¿No? No, no. ¿Quién? ¿Le vas a cobrar a tu causa? O sea, soy tu amigo, P, de toda la vida. Soy socio. No, el otro amigo de Brian, el otro borracho. Lucho. No, Lucho sí es el buen socio. El Tefo, lo quiero mucho, pero... Él se chuparía todo el bar. Yo entraría y él lo encontraría así. Y yo, ¡ay! ¿Qué? Se vendió una, se vendió una. Uno tiene que acompañar, pues, si el cliente compra una caja, tú tienes que poner dos. Claro. Si tú has comprado dos cajas, tienes que poner dos. Está probando calidades. Claro que sí. Madre. Yo creo que Brian sería ese borracho que está en la cantina y el dueño que está borracho siempre. Señor Brian. Dígame, muchacho. Señor Brian. Yo le pagaba a todos sus hijos, señor Brian. Era como un hijo, señor Brian. La generación es una mierda. Yo lo firmé, señor Brian. Ella se fue con gotas. Escúchame, compra una botella de whisky, por favor. Compra una botella de whisky. Dame dos botellas. Muy bien, muy bien. Ahora, una me la voy a guardar yo y la otra sí la vamos a beber juntos. El único consejo que te puedo dar es que dejes de ser imbécil. Listo, vete. ¿Cómo es de dejar de ser imbécil? Vete. 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 ¿Cómo se llama tu chica? Roxana. ¿Roxana? No esperaste este plot. Un abrazo, Roxana. Yo te quiero mucho. Solo quería quebrar a Brian. Le dolió. Para que veas cuánto te quiere. Él podría haber seguido en este círculo inapropiado. Pero no. Él te quiso, te respetó y te cuidó. Considera todavía la vida. Cuida de estos amigos, Roxana. No lo maltrates. Quédelo. Aprécialo. Porque los amigos se quedan para siempre. Todo lo demás se va. Los amigos se quedan para siempre, Roxana. Cuida. Mira. Para que Brian se detenga y me dé un chiste. Una vez hicimos. O es eso o es que se me ocurrió algo mucho más inapropiado. También. No, eso está mal. No puedo decir eso. No. Así que. Brian va a ser de esos viejitos que van a andar por Miraflores. ¿Con un huevo salido del short? Guilherme. No, va a ser papá con su carrito. Yo sería ese viejito. Guilherme sería ese viejito. Le encontramos ahí sentado, sentado. Con un short pelotero. Con su, con su. Acá un hueco y se le sale un huevo. Un huevo. Yo sería. Y su gato al costado. El que se cae de risa. El que se cae de risa. Ahí sí va a tener expresiones. Y después dice. Chico, ya me voy. Tráeme la muleta. Yo sería ese viejito. El que hace ese comentario inapropiado. Oye, 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 tu hermanito ese mariconcito, ¿no? Ese, cucha. Y se va todo contento. Ay, risa. Con su muñón ahí para chancar ajo. Carres, ayúdame a subir a la silla. Sin piernas, pero con el culo intacto. Si, pero tu amigo, pero mariconcito, pero de tu hermano, pero mariconcito. Él se camina. Tiene las dos piernas, pero el culo no está intacto. Está pasando. Puta, ayer estaba en un taxi y escuché, y no lo escuchaba hace años. Ese está más contento que el maricón con dos potos. ¿El taxista? No, en la radio. Encima en la radio. La gente que manda audios. Y dijo eso. Y yo, ¿qué? ¿Por qué ellos no lo fundan? ¿Por qué van a sacar este clip y no van a fundar? ¿Sabes qué era lo mejor de todo? Ajá. Los tíos de Ricardo, los tíos de esos criollos antiguos. Tú siempre los conoces. Son un cague de risa, pero son un cague, cague de risa. Que ahí dice, uy, ese es tan cabro que se sacó un ojo para tener otro hueco. Son demasiado inapropiados. Sus tíos son increíbles. Obviamente, por eso está funado mi causa. ¿Te acuerdas el de que estábamos en Navidad en casa de Ricardo? ¿Ya? Su tío, uno mayor, que yo no veía bien. Que agarra y que todos estábamos en plan tranquilos y viéndonos un vasito. Y su tío lo buscaba a Brian. ¿Qué? Brian. ¿Qué? 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 Él le ha hecho borra. A ver, anda, ve qué hay. Puta, ahí vino nomás. Va a encontrar estas cervezas. Las clásicas helenitas. Y nosotros nos dimos cuenta que estaban vencidos. Dijo, no, nos va a matar, ¿sí o no? Ya. Como dijo, no me va a dejar ciego. Ya estaba medio ciego. Ya no voy a perder la vista. Es lo peor que me puede pasar. Ya, vete. Él me borracha. ¿Sigue vivo? Sí, claro. Cague risa su tío. Pero esos tipos de ancianos seremos nosotros, creo. Yo creo que sí. Nos reuniremos para chonguear. Sí, de, oh, ¿tú sigues vivo? Eh, oye, ¿y eso? Oye, ¿qué? Está muriendo por cuotas. ¿Por qué ya no tiene la pierna? Ah, tú en tu cajón vas a parecer un tic-tac. Vamos, señor. Eso que se reúne. Oye, hubiera visto la cara de mi nieto cuando le dije, ¿Quién eres? Cague risa, que se puso a llorar. Yo estuve ahí de la nada, sentado así. Y dice, papá, vea, yo, papá, vea. ¿Y tú quién eres? No, no, niño, toma, niño, toma. Toma. ¿Dónde estoy? ¡Venta! Y se va corriendo. ¡Abuela! ¡Abuela! Y regresa. Brian, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? Pero el nieto dice que está loco. ¿Loco? Oye, ¿sabes qué? Anda a devolverse a la sumamada. Ah, lechibolo, mierda, ahí me jodí acá. Está bien, lechibolo. Atragársela a comida. Yo en la silla de playa, al costado. Así, medio un azar. Bien. Va a ser ese abuelo que va a hacer TikTok. Y él él me con sus patitos. La otra vez vi un TikTok. Puta madre. De un huevo. No, pero es que está casi... No, no, es más. ¿Sabes qué TikTok vamos a hacer? ¿Cuál? Recreando todas las escenas de Padre y Familia. Y tú vas a hacer el inválido. Vamos a hacer caminar a Joe, ¿no? A Joe. A Joe. Vamos a hacer caminar a Joe. Me pego a Guilherme en el pecho. Y le pego a su patito. Vamos de mierda. Estoy parado, estoy parado. Hacemos la de... Esa es la... Cuando... ¿A qué famoso te pareces? Sí. Hacemos la... Ponemos la careta de Guilherme. Y luego le ponemos el angelito del once. Este es un baboso, oye. ¿Sabes a quién se va a parecer, Fío? ¿A quién? A la mamá de la viejita que le compra los chocolates a Bob Eponja. ¿Te acuerdas cuando alguien dice, oye, bella señorita? Se encuentra su madre y la vieja llama. ¡Mamá! Y viene una rama, creo que ya saben cuál. De todo el colágeno que me subsiona. Pero aquí, Fío nos lleva cinco años. O sea, le llevamos cinco años a Fío. Le llevamos cinco años. No, pero también va a estar por ahí, toda porosa ya. Uy, si Fío reniega así de joven, imagínate de vieja. ¡Cállate! ¡Cállate la boca tú! Y está así, ¿no? Con su... ¿Qué mierda le trae a ese viejo y mierda a mi casa? Saturación a cien. ¿Pueden hablar más fuerte? ¡Hable más fuerte, mierda! ¡Más fuerte! ¡No los escucho! ¡Ay, perdón, me olvidé mi aparato! ¡Perdón, me das clic! La que hacía mi abuelo, era mi abuela renegado, le estaba diciendo todo. El viejo decía... ¡No escuchaba ni mierda! Mi abuela dos horas y él... ¡Puta madre! Para él solo era... Mi abuela renegaba un culo como a Gali. Renegaba un culo como a Gali. Pero religiosamente. Veía todas las noches. De lunes ahí. ¡Esta mujer de mierda que no se dedica a hacer su vida, carajo! Que se está metiendo en la vida de los demás. Pero abuela cambia. ¡No, no, no! Dice que... Falfando otra vez es infiel. ¡No! Deja a ver. ¡Angobaldo, mírame! ¿Qué es la vida de Angobaldo? ¡Angobaldo! ¡Ay, imbase! ¡Angobaldo! ¡Imbace! ¡Puta, weón! Me cago de risa con... ¿Qué es la vida de Angobaldo? ¿Qué será la vida? Estaba muriendo el año pasado. No sé si llegó a morir. ¿De verdad? No sé. Sí, sí, sí. Ahora el que ha vuelto a salir es Andy B. ¿No es Andy B? ¿En dónde? Andy B siempre revive cada cierto tiempo. Porque revivió por lo de su baile. En TikTok. ¿Te acuerdas? ¡Traí eso, traí eso! Yo el año pasado me quería disfrazar de Andy B, puta madre. Era para buscar, baboso. ¡Traí eso, traí eso! ¡Traí eso, traí eso, traí eso! Andy B se pone famoso en octubre. Sí, en octubre siempre aparece un par disfrazado de Andy B. Pero creo que en HH recién ha salido, no sé en dónde. En este programa de parejas. Creo que vi un clip. Ah, salió en el programa de parejas en el de match, no sé qué. Sí, sí, sí. De Jorge Ricardo. Sí. ¿Por qué tú no vas a ir? ¿Por qué voy a ir ahí? Pero anda, haz tu match. Oye, hermano, para que me digan no, ¿tú crees que yo voy a tolerar un no? Ay, mira, ¿qué pasa? Tienes miedo que te den el ego. No, no, si me dicen no, ok. Normal. Pero tú vas a terminar conmigo. Le dicen que no sale como Luis Miguel en Yo Soy. ¡La reconcha! ¡La recalcada! Pero el de JB, ¿ah? El de JB, el de JB. No, no iría, no iría. No sé, no es para mí. Ya, pero ahí le he visto a Andy, por ejemplo. Y ahora está recibiendo canjes en Gamarra. Si es por joda, iría. Si es por joda. Ya. Ah, pero ¿qué tal si me hago él? Y veo otra. Te quiero tan, 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 tan. Como el niño Alfredito. ¿Cómo se llama? El niño Alfredito. No, no, Alfredito no. ¿Alfredito es del JB? Sí. No, Alfredo no es de Alfredo Benoides. No, no, no. Claro, es que él hacía... El niño Alfredito. También hace en JB. Y sacó el celular y... ¿Esta eres tú? Le sale igual tan mal. No. 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 Eres un favor. No. ¿Qué dijo? Para imbécil nadie lo gana. Se me escapó una gatita. No, no, no. ¿Qué has dicho? No, 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 no. Aguanta. Pero sí, o sea... ¿Pío sería esa vieja renegona? Pío es renegando. Y Pierre sería ese viejo que yo no escucho. Que está tirado. ¿Qué? No, está difícil que llegue, pera. ¡Dale play! ¡Una madre! Pero estamos en un almuerzo familiar, mi amor. ¿Eh? ¡Carajo! ¡Píjale, viste esa mierda! No es que juegue, pelón. Ah, pero cuando escuche el cut. No. El chopper, el chopper, el chopper, el chopper, el chopper. ¡Me la encorte! ¡Me la encorte! Su nieto, ¿no? Puta, el abuelo ha estado en la guerra. ¡Me la encorte! ¡Me la encorte! ¡De la nada! Brian, compra un micro. De la nada, de la nada. De la nada. Siendo que Pierre va a ser el que huele a algo y comienza con una historia. Esto huele a mandarina y eso me recuerda. ¿Cómo se llama esa señorita? ¿Señorita? ¿No es señorita? ¿Es un señor? ¿Que parece señorita? ¡Ay, justo yo tengo una historia parecida! ¡Tan mal! Dícese que hay en mi familia. ¡Tra, tra, tra, tra! ¡Ay, ya viene de familia! ¡Ay, ya pesada ya! Es el nieto así, ¿no? Oye, pero ¿qué quieres tener para cuando seas viejo? ¿Qué quieres lograr? Un bar y tres especiales de Netflix. Y con eso me contento. Me voy a meter a clases de inglés solamente para irme a Estados Unidos. Ya no, como pendejo. ¿Con los otros hablas bien en castellano? ¡Shut up! Brian en su especial de Netflix. I am Brian. I am... Comedy. Comedy, comedy. I am comedy. The sound of comedian. I like apples. Su especial. Todo el especial de Brian en esa silla. Y entraría. ¿No entendiste? No. Es especial. Es un idiota. No, no, no me escuché. I like apples. I am... Brian, Stevie. I like her pussies. Her pussies. I love so much her pussies. I like vaginas. I like vaginas. Vaginas. And Peppa Pig. And Peppa Pig. No, yo quiero tener mi propio bar. Quieres tener tu propio bar. Yo creo que ese es el peor negocio para ti, que eres imbécil. No, con un escenario, para de la nada decir, voy a hacer stand-up. Ayer me pasó, fui a una muestra de Taller X y se acercaron. ¿Quieres hacer esto? Yo, yo. Pues sería chévere si un lugar... Es que... Bájate, bájate, bájate. Así, ¿no? Tengo mi tiempo. Tengo unos 10 minutos. Este, ¿quién sigue de ustedes? ¿Me puedes dar tu tiempo? No, señor. Yo soy el dueño del bar. No, perdón. Lárgate y nunca más vuelvas. No me puedes dar tu tiempo. Me lo vas a dar. ¿Está bien? ¿Cómo estás? Buenas noches. Nadie va a querer presentarse nunca más en el bar de Brahe. Nadie. Es el tío de la nada. Es el tío que de la nada. Estás en tu show, te dice, ¿puedes darme 5 minutos? Y se hace una hora y media. Lo peor es que pregunta, ¿de qué crees que hable? Lo peor. Es mi talento oculto. Perdón, déjame decirlo. ¿Tu talento oculto? Tu talento oculto es tu culito. Yo no voy a parar hasta que Brahe se haya reconocido como... Oye, ¿puedes creer que Pierre le para mirando el culo ahora, ya? Es que ahora tiene culito. Un buen culito. De verdad. Siempre viene acá. Oye, anda, límpate tu culo grande. Le dice. Y yo le digo, ¿pero cómo sabes que su culo es grande? Le digo. Es que tiene buen culito ahora. Mira, mira, su culo. Quiero preguntar aquí. Sé que nos estamos yendo por la tangente en este programa. Y lo metí forzosamente porque solo quería preguntar esto. ¿Cuántas chicas creen que es muy atractivo un buen culito en un hombre? Todas. ¿Todas? A ti te gusta el culito. Pierre tiene su buen culito. Hay que reconocerlo. Bueno, pero soy a mi causa. Sí, cuando Pierre se pone sus pantalones. El tablón. Por su culpa, todo el mundo ahora me dice, tía, tablón. Este tablón. Yo le he puesto tablón. Pero Eddie, Eddie. Pasa Fio y es. ¡Se habla! Yo me casé con ella. Hay un capítulo en que Tablón hace un culo de cosas. De la nada. De la nada aparece en un culo de lugares. ¿Ah, sí? Sí. Y le cambia la cara todavía. ¡Tú, dónde quieres terminar? En tu cara. ¡Tú, tamar! Te quebré, me, te quebré. ¡Tú vejez! En mi vejez. Sinceramente, también haciendo comedia. He visto un viejito de 88 años que hace stand-up. ¿Te acuerdas del tío que murió haciendo stand-up? Sí, también. Así quisiera morir. ¿Cuál señor que murió haciendo stand-up? No sé si fue en Islandia, Holanda. ¿Qué le dio? ¿Inparto? Sí. Estaba contando un chiste y luego estaba en pleno ataque de infarto. Comenzó a soltar. Eso sí es muy elegante. Comenzó a soltar. No estás haciendo un show de stand-up. Y de la nada le dan infarto. Y la gente, ja, ja. Sí, te comienza a doler acá, acá. Y luego haces esto y luego haces el. Y todos. ¡Bravo, Denly, un Oscar! Y luego. ¿Cuál es el siguiente chiste? Señor. Señor. Señores. Señor, falta diez minutos de. Señor. A mí que lo le va. Señor. Va apestando. Bu. ¿Qué hablas, güey? Y ahí se dieron cuenta que estaba. ¿Muerto? Sí, sí. Irlanda. Irlanda creo que fue. Irlanda. Irlanda fue. Chú, chú, chú. Puta. Bien me gustaría morir así. Muerte, eh. A mí me gustaría morir, pero en el setup, en la premisa, para que cuando llegue el remate, la gente no sepa el remate y esté. ¿Cuál es el remate, guía? No te mueras, guía. No te mueras antes de decir el remate. Que se vayan a su casa intrigados. Puta madre, ¿cómo terminaba ese chiste? Como Birman. Sí. Como Birman. Birman. Sería chévere. Esa es una gran muerte. O muerte de gordo comiendo. Muerte de gordo comiendo siempre es increíble. Disfrutando su papita. Ah, ah. Ah, 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 ah. Guilherme, como no va a tener, va a aparecer Patriz Estrella. Ah, 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 ah. Ah, 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 mayonesa, mayonesa, porno, mayonesa. Si no vuelvo en el escenario. Y así, suéltame, suéltame. O tirando vas a ver. Que me mate una chibola de 25 años cuando tenga 60. Ajá. Que te haga la de The Voice. ¿Cuál? La de Patra que muere con una. ¿Con un poto en la cara? Con un poto en la cara. Sí. Hay placeres en esta vida que uno no sabe, ¿no? Que. ¡No, no, no, no! No, ya no, ya no, no. parece tan lindo morir así este es un baboso este es un baboso espérate súbete un poco más que asco que viene que viene para México el ambulante dice porque tiene un bigote ay Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Buena muerte Buena muerte ¿cómo se llama? voy a tomar una foto colgarlo en mi cuadro manera de cómo quiero morir número mil manera de morir mi cuatrocientos veintisiete rico pe afección por un voto el rico pe el rico pe muchas gracias señores por estar aquí nos vemos en un sitio y si tú quieres ser el motivo o la causa de muerte Brian escribe aquí aquí abajo yo me siento en tu cara Brian yo me siento en tu cara Brian yo te mato a sopladas yo te mato a sentones Brian ¿a sopladas? ¿qué chucha te hace pierre a ti hoy? ¿eres una casetera de Nintendo que hace muchas gracias señores se juega ¿pa' qué hablé carajo? se le humedece la tablet carajo carajo la voz ¡vai!